y bienvenidos amigos estamos ya al inicio de las grandes emociones de los cuatro caminos donde vamos a ver un enfrentamiento entre dos esencias poderosas y más allá atrás como escondiéndose el campeón mundial de pesos en el completo de la uva de uva el fin de veros es más que poderoso el poder de este frío de los misioneros de la muerte que se enfrentan a todos los luchadores que presentan mucha excelencia con solar primero que está al izquierdo de su pantalla al villano primero que ahora voy a ganar al psicodélico con esa amistad hermano de mil máscaras bueno pues un hombre que tiene ya muchos años dentro de la lucha libre al igual que el villano número uno y estamos dentro de lo que es la primera caída enfrentando el villano nada más y nada menos que al signo ojalá y que sea una muy buena lucha una lucha amigos que ya estamos viendo con ese verdadero beso que hemos querido traerles a ustedes cada semana un tipo de lucha técnica con esta cruzeta que la pinta el signo al villano primero ya viejos conocidos bueno es que es nada más el castigo que le está aplicando el signo al villano primero fue un castigo bastante doloroso que con toda seguridad aunque es el principio de una concienda que parece muy fragorosa nos llevará seguramente a observar a desleitarnos con ese tipo de yares bueno ustedes nada más la lucha a ras de lona que están desarrollando un campeón del mundo que es actual y que es el signo un villano primero que ha sido ya muchas veces también campeón del mundo al revés y estos hombres se conocen ampliamente aunque signo por ejemplo vencía a villano número tres en esa lucha de campeonato pues ha tenido estos enfrentamientos con villano número uno estamos viendo escenas de lo que es la primer caída de este primer evento especial con diávez a ras de lona como tú nos hacías mención muy interesantes ojalá que esto sea el preámbulo de una lucha muy interesante pero vamos a ver si hay nada más que azotones estos azotones van disminuyendo a los sabores de alguna manera desde el principio vamos a ver que hace aquí un psicodélico que ya tiene muchos años en la lucha libre y que tiene una gran escuela es que él empezó como físico-culturista se enfrenta actualmente a uno de los sabores más poderosos de esta trincheca tremenda de los misioneros de la muerte que es el negro navarro el negro navarro con mallas negras y muy vistosas por cierto entonces como la manera de manera ágil también pues no sé mi charco del psicodélico que lo amarra ahí en forma de... bueno por el abrazo del oso clásico pero es muy tarde todavía o más bien es muy temprano para disminuir a un negro navarro que se la sabe de todas todas y ya es un luchador tan técnico, tan capaz que va a ser difícil vencerlo aunque psicodélico tiene poder, tiene costo ven ustedes maneras de servir a los luchadores para tratar de no tenerlos como al negro navarro ahora para que puedan contarle no sé es muy difícil al principio de una lucha pero vean ustedes como estos luchadores que en alguna forma están muy bien combinados porque son seis luchadores que tienen mucho poder son una forma de llavear y contra llavear tan excelente, tan dinámica y además tan artísticamente al juego sí definitivamente demostrando que tienen grandes aptitudes y acompañándolos ahí encima del cuadrilátero el tercero Guadalupe Aguilera y el buclez Alfonso Guerrero como referee y para que usted los identifique el buclez aparece todo con la camisa blanco y el tercero con la camisola raya todos ustedes amigos que suplez tan bonito le acaba de dar el psicodélico al negro navarro se duele, claro que se duele porque es un golpe que los hacen los profesionales los hacemos más bien depende del peso y depende de la habilidad de cada quien pero cuando alguien recibe un suplez como ahora va a intentarlo por cierto como una mirada hacia el negro navarro ya no sé nada más uno lo aceptó con todo ese más de 100 kilos que tiene el psicodélico y que lo hace seguramente disminueno siguen con el suplezo ahora es un acertón un acertón y ahora trata de hacer con esto un medio sangreso tratando de ver las posibilidades y el negro navarro se vende distinto bastante distinto aunque el negro navarro acabó lastimado ahora vamos a ver que hace con este candado del círculo al solarse lo trata de resistir que poderío del círculo que poderío definitivamente ha ido mostrando sus cualidades como gran campeona y que no hemos tenido la oportunidad de ver esa Black Power más adelante vamos a ver a quien se encuentra aquí regresa solar y ahora le va a dar una sopa de su propio chocolate una falta bastante de veras y nada más que pasada tan tremenda que los pies ahora patas de la veras que vamos que el cine está diciendo que lo paholearon y esto pues solamente se lo va a traigar uno que otro aficionado escritado que los referidos se lo traigaron ahora con este candado del villano pues se trata de eliminar un poco esa velocidad que ya están los aves los misioneros que por este candudo que está dando el maestro villano primero una sanconesa que intentaba de apoyar y nada con esa dignidad importantísima que tiene villano desde tantos años lo voy a sacarlo luego y ahí demostrando el porqué es el primero de la dinastía cuando vemos ahora en acción a psicodélico de Nueva Fuente enfrentando a Negro Navarro que con toda seguridad será ayudado como ahora lo estamos viendo porque además psicodélico es un hombre muy fuerte y de esa forma tratan de darse y que con esos castigos al brazo ya hay nada psicodélico se los lleva y va a intentar algo muy dispejo con ahora candado a uno y tijeras al otro no lo puede hacer el psicodélico que dos golpes tantrenales acaban de dar antebrazos de doble de proporción y el signo de Nueva Navarro se resienten con esos esos golpes que tienen la fuerza y la velocidad del signo al revés si definitivamente y además bueno pues el público aplaude ahí la acción precisamente de estos luchadores técnicos vamos a ver que es lo que hace aquí Black Power con Solar 1 y si muy difícil amigo porque parece que querían querían hacer esa lucha tan bonita pero los técnicos los están movilizando y además como un rudo como Black Power que recibe una hermosa hermosa japonesa y los patas voladoras como diríamos o como se diría en el toro en todo lo alto y como buenos amigos más bien por un segundo golpe patadas y está muy pareja esta lucha amigos bastante pareja porque porque han conseguido experiencias y velocidad esta pasada que le doyó al negro navarro en serio ahora se va a intentar pero quiere llevar el villano primero se lo lleva con rana va a ser difícil que se quede ahí el negro navarro trata de zaparse y ahora lo logra delinear fácilmente con un tangúl azotado una cebradora a la rodilla y uno va a saber que va a hacer ahora un psicodélico que trae de aquí para allá y ahora se veloce y se acabó la caída bueno no se veía por donde pudieran ganar aquí los luchadores limpios sin embargo aplicando la experiencia y también un poco la forma de llevarlos hacia la lona tiene esta estupenda maniobra de villano y después lo que ustedes pudieron observar la quebradora se aplicó por ahí y los movimientos interesantísimos que hizo el psicodélico y estamos ya en la segunda caída una segunda caída que si los rudos no se ponen vivos los técnicos se la pueden llevar porque vean ustedes nada más como neutraliza psicodélicos con su fuerza algo que el signo no está muy acostumbrado se le hizo eso de él logró levantarlo pero no con mucha fortuna porque también recibió algo que el licador de nuevos el licadores de los técnicos logran eliminar de los rudos el signo no ha logrado un licador de mayor peso como el psicodélico que también tiene la experiencia y las enseñanzas de sus hermanos mil máscaras una tristeza de rudes como son los misioneros de la muerte que va a ser difícil ganarles pero como estamos viendo el villano primero con sus compañeros que están buscando la manera ágil tiene una estrategia de movilización tremenda algo que alguien como ahora trata de eliminar o por lo menos suavizar mira más que golpe tan tremendo es un verdadero golpe que puede inclusive lastimar en serio a un villano que ahora recibe un suple pavoroso pavoroso que seguramente lo va a hacer eliminar muchas de las emociones que viene ahora el villano primero se lo devuelve Alfredo como ves Marcos bueno pues muy parejas aquí demostrando el villano número uno que aún tiene mucha cuerda y bueno ni que decir que Black Power que ahí con tremendas patadas voladoras trata de contrarrestar un poco el villano ya no hace contacto y de nueva cuenta Black Power en ese azotón hacia las cuerdas no hace nada más amigos el villano primero recibió un tremendo golpe que no le da este recato de arte este están inundiando a la sociedad que los pregunto recitan para esa segunda ciudad en este castigo el villano primero está casi dominado por otro lado están lanzando las argucias las maneras rudas de nominar a los éditos con golpes con las timaduras y con ese anterrapazo tremendo de damas el villano espaldarazo a un soldado primero que con este esta caída no va a soportar el castigo y ahora mientras tanto el villano va a ser azotado quiere ser azotado está siendo azotado no la azotó eso quiere decir amigos que dos contra uno ya los psicodélicos ya no tienen por qué vencerse por qué porque ya llevan dos a una esta caída al pueblo amigos ha sido para los rudos qué recuperación han tenido y además demostrando gran vitalidad en sus movimientos los prisioneros de la muerte y así justamente les levantan el brazo aquí todavía el negro trata de darle una pasada ahí a citodélico qué es lo que sucede en fin una muy buena lucha nos vamos nos vamos a un corte comercial y regresamos con la tercera caída con la tercera caída con la tercera caída ha llegado el momento de vivir la tradición de disfrutar los sabrosos romeritos o el bacalao a la vizcaína el momento de vivir con los nuestros lo mejor de esta época el momento de celebrar y brindar con sidra copa de oro sidra copa de oro sidra copa de oro es tradición sidra copa de oro para brindar con tradición y y pues estamos de nueva cuenta instalados ya para lo que es la tercera caída y después de la emoción de ser mujer el negro casi no el negro navarro en esa grana mierda nos vamos al detrás con las acciones de la caída número 5 de la tercera caída amigos estamos viendo uno de uno que está llorando delantera porque el villano primero que es el maestro ahí en esa tripleta ha sido disminuido ansiedad de monte luego que no resistió ese suple que se le dieron y creo que lo está resistiendo bastante ahora un celular que toca de recuperar pero amigos aquí no se puede disminuir a ninguno porque entonces empiezan a tener mayor desventaja el bando con Pedro en este caso los duros que se lo saben de todas formas y además hay un pedrazo con el tremendo brazo es un pedrazo y saben que ese tipo de lastimaduras es difícil que se ha resistido a los técnicos una noche patada tan dolorosa porque además lo hacen retumbar con la esquina y fue difícil para los técnicos recuperar ese esfuerzo que estaban haciendo y de puntos menos nos vayamos porque no hay que hacer el premio de Navarro y el libro Casas no es difícil porque el libro Casas lo podrán resistir el día de mañana y ahora es es calidad del luchador por lo pronto está casando un pico rélico algo que es imposible los visionarios de la muerte están muy bien coordinados el psicológico hace el esfuerzo de tratar esa fase pero esta tripleta es tan poderosa tan bien coordinada tan bien armonizada que es muy difícil una equivocación y le da un machetazo black power y algo que aproveche el psicológico para buscar la forma también de eliminar es que debemos emparezar las acciones en cuanto a la disminución que tuvo Lillano primero y además muy valiente porque se fue a meter justamente ahí a la esquina de estos misioneros de la muerte que ahora lo aprisionan y vamos a ver que es lo que sucede pues no, aquí el psicodélico dice estoy presente y llévate esto de resistencia del psicodélico mis amigos cuando no lograron eliminarlo los peces de la esquina ahora se muevan a colgar y vamos a ver si tiene la capacidad de salir de ahí como lo dice el psicodélico y vamos a ver ahora desinestaciones patadas signos que se mueven entre las manos y todo ahora colgar va a hacer y se va a hacer lastimado ya ese signo y se agrava la rodilla colorosa y abajo porque esto es la cuenta aunque lo venga y lo hace no va a que entrar al juego no hay que subir a Riz y que le cuenten y que se rindan vida si definitivamente y también bueno pues valga el comentario de lo que está disfrutando el público ahí de Rizay apoyando a Solar metidos en lo que es esta emocionante lucha y no sabemos por donde se pueda resolver resolverlo solamente lo resolverá aquellos que estén conservando mayor dinamismo mayor capacidad y ya el psicodélicano primero tratará de recuperarse en este momento ya lo están empezando y de nada más qué manera son las reacciones importantes del villano primero con todas las experiencias que tiene y ahora qué va a hacer ya con tantas y sin una estaca india que puede ser suficiente para Black Power pero no suficiente para Diego Navarro que sacó la taza y trata de salvar a sus compañeros ahora en una novia especial en este momento trata de ver ni nada el villano primero vamos a ver si se ve ahora mismo al revés Salvador eh psicodélico que con la verminera trata de verminar tengo en los animales o todos las vermineras muy famosas del médico asesino en otras veces me dicen la manera es muy difícil utilizar ese tipo de llaves pero eran llaves muy famosas que el psicodélico sacó por ahí del frasco de las aromas buenas como dicen por ahí en otro lugar y demostró que todavía hay muy buenas acciones muy buenas maneras mira este frasco tan hermoso de solar y creo que esto puede ser definitivo si aunque ahí se recupera un poco Black Power y vean ustedes la habilidad de solar y ahora atiende el signo bueno pues este oaxaqueño Antonio Sánchez tiene todavía cuerda para rato y a ver qué es lo que sucede aquí ahora sigo confusión confusión y se van a una estrella 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 para tratar de dominar a ver a ver de los 30 ahora se va a hacer la pobre se lo lleva le va a tratar de hacer aparentemente una zapatilla que es lo que está intentando sonar en una estrella donde el negro navarro y el crimen se está dando en esta hermosa escena logística pues nada lo va a desajarse con esa habilidad con esa capacidad que tienen patadas voladoras para lanzarse y ahora se va a hacer sobal intenta aceptar con pernos ahí al fin y vamos a ver rápidamente qué es lo que sucedió se equivocó se equivocó abrazó a Villano primero y con eso tuvo con eso tuvo una equivocación tremenda del psicodélico acabando sus compañeros Villano señor Villano se equivocó se equivocó se equivocó haciendo abrazos y hace el abrazo de los compañeros se lo lleva a espaldas y indefinitivamente dos contra uno va sobre Villano y amigos esta ha sido una lucha de los visionarios de la muerte se la han llevado pues el público ahí se mete un poco con ellos hicieron lo necesario aprovecharon la confusión para llevarse esta lucha y nos vamos nosotros a una pausa en los ídolos de hoy de la lucha libre